Colombia es como una mujer cachona, sí, párale bolas. El proceso de negociación con el ELN parte de la premisa de que el ministro de defensa, el fiscal general de la nación, no ha hecho todo el Estado miente y el ELN dice la verdad. Por eso ese ministro de defensa, el que llamo yo el notario del asesinato impune de nuestros soldados y policías, el notario de cómo entran las guerrillas y los paramilitares a Bogotá, sale y dice en su informe anual de gestión que sí, que hay seis violaciones, una diaria, en el cese al fuego con el ELN, pero no hay que creerle, dice inmediatamente el señor Danilo Ruiz y el fiscal general de la nación presenta denuncia con hechos, pruebas y evidencias de una intención de asesinarlo a él, al general Zapateiro, a María Fernanda Cabal y no, 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 sale inmediatamente el gobierno de Gustavo Petro, el comisionado Danilo Ruiz, así no, a la institucionalidad no se le puede creer, hay que creerle a los helenos. ¿Y por qué digo que es como la mujer cachona? Imagínense, la señora encuentra los mensajes en el celular de su marido, la ropa íntima de la moza, en la maleta y va y confronta al marido y le dice, oye mira, encontré estas evidencias de que tienes un romance. Y entonces el marido se para y le dice, no, no mira, estás equivocada. Vamos a pedirle a mis amigos del bar, esos amigos míos de toda la vida, ellos nos van a decir que si hay o no un romance de mi parte, son esos señores de la ONU, amigos de toda la vida de Gustavo Petro, los que ahora van a decir si hubo un romance. Y al lado de Elenito, el marido de Cachón, está la mamá, que es la conferencia episcopal y le dice a la señora, a la esposa, le dice, ay mijita, no, tienes que creerle a Elenito, no estás como loquita. Mira, tú no quieres realmente que esta relación prospere. Y están las tías, la prensa, que ha criado a Elenito también, y ellas también salen y dicen, ay no, pero no vayan a dañar esta relación tan bonita con Elenito. Y aparece el abogado, Aníbal Orueda, que es el que dice, vamos a la ONU, que en un mes, hágame el favor, les vamos a decir si el cese al fuego fue violado desde el día uno por el ELN. No le creo nada al ELN y nos vienen y nos dicen que Gustavo Petro se amaneció preocupado con la seguridad fiscal o a otro con ese cuento. Claro que matan. Las guerrillas, los narcos que financian las campañas de la izquierda en Latinoamérica, claro que matan. ¿A quién le queda duda en este momento en Colombia de que el brazo armado de Gustavo Petro es el ELN, en el marco de los acuerdos llamados de la paz total? Mientras matan a nuestros policías y soldados, a los ciudadanos hostigan a la fuerza pública, amenazan al fiscal general de la nación, a María Fernanda Cabal, incluso a mi general Zapateiro. Solidaridad con ellos, respaldo total a quienes desde la función pública defienden la democracia y claro que matan, como han asesinado vilmente a Fernando Villavicencio en Ecuador, candidato a la presidencia y una persona que había sido franca, clara y contundente en denunciar la presencia de los narcos, muchos de ellos colombianos, en su triste país, el país de Ecuador. Solidaridad. Mi sentido pésame a todos los miembros del partido, a todos los seguidores de Fernando Villavicencio y yo obviamente a su familia. Yo ofrezco desde aquí, desde Colombia, respaldo total a la familia y al partido en la investigación de este crimen de narcos. Narcos que matan de día, narcos que controlan la fiscalía, narcos que controlan la policía. Todas las evidencias del asesinato de Villavicencio están ahora en peligro. Por eso a la familia, al partido, al gobierno ecuatoriano ofrezco mi expertise, 14 años tratando de resolver un crimen de Estado hecho por narcotraficantes en el gobierno de Ernesto Samper, otra persona financiada que llegó al poder desde la izquierda con la financiación del narco. Vamos a defender la democracia, así nos maten a todos, pero Colombia y Ecuador y todos los países de América Latina vamos a derrotar la dictadura narcotraficante de izquierda.